Muy buenas, en el vídeo anterior y para detener el frenesí de las marionetas debemos vencer a su rey, continúo con la parte 7 de Lies of Pit y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale antes de seguir voy a hacer un par de cosas que me quedan que me deja otras pero creo que será rápido qué cosas son la primera es los vinilos he dejado al menos un vinilo hacia atrás bueno te lo dice bueno dos creo que me dejado no estoy seguro de si uno te lo dice aquí en el teatro hay un vinilo y otra cosa son las llaves trinitarias que es cuando te llama por teléfono te hace dónde está la llave por aquí y no por aquí aquí está llave trinitaria recordemos que recogiendo el teléfono y respondiendo correctamente al acertijo me dio una llave esa llave abrí una puerta que estaba en esta zona en la ópera justo debajo donde estaba la donde estaba la como se llama el candelabro este que estaba ardiendo que hay que pasar justo antes del jefe justo antes de el rey de las marionetas pues abajo se podía abrir una puerta volví a hacer la llamada volví a responder me han dado otra llave y hay que ir a abrir la puerta y esta puerta está está en el taller a ver si se llegará no aquí no la siguiente la siguiente vale estaba por aquí está cerca está cerca de donde me encontré a los dos era por aquí ya había una puerta aquí recordemos que aquí estaban los dos acechadores que salido pues está por aquí a a a a a a a a a en este juego hay que tener en cuenta todas las pintadas que hay por todas partes por las paredes por las puertas ves aquí está está tenemos aquí el símbolo y cuando vemos ese símbolo en una puerta es que se puede abrir con una llave trinitaria vale tenemos lo mismo lo mismo tres crean uno tú que has abierto la puerta ahora estás entre los grandes vale serán tres llaves trinitarias y tres puertas que hay que abrir pregunta del día pensó este operario que sería destruido a venga como una marioneta y tenemos una caja fuerte otro cuarzo y un frac de sangre azul a ver no me gusta nada no me gusta nada mira este está chulo frac de sangre azul aunque este parece más no sé más oscuro más más de malo pero este está chulo está bastante bien vale vale me quedo con este que yo sepa la vestimenta no importa no te da nada encender esto por si acaso me cruzo con alguna mariposa no sé si faltará una llave más vale vale que más eh volveré al hotel y ahora faltaría los vinilos que más podría haber ido directamente pero bueno da igual vamos al teatro vamos al teatro vale vale esta parte me la conozco bastante bien porque aquí es el lugar donde he farmeado para subir un montón de niveles aquí te bajan dos marionetas hay que esperarse aquí porque mientras tengan ves que tiene la influencia esa mientras estén así son más lentas pero son muy duras cuando se les quita la influencia son rápidas pero de un par de golpes las mata así que es mucho mejor alejarse son estas las que creo creo que son las sí sí estoy seguro son las cuando están cantando las arañas son las que le dan esa especie de coraza si las matas las corazas de las de abajo desaparecen vale es este sitio es muy bueno para farmear porque las arañas son fáciles de matar y te dan un montón de ergos comparado con lo fáciles que son vale a mi me da 663 ergos y son muy fáciles de matar hay otros que son muchísimo más difíciles y te dan un montón de ergos que son muy fáciles de matar y no te dan menos este juego no está bien balanceado en cuanto a ergos y dificultad mira ahí está la puerta está ahí debajo la puerta trinitaria vale recordáis a esta que le dimos la manzana o ahora está muerta medallón de la actriz roja y un disco Fascination ¿recuerdas el momento en el que te enamoraste? ¿el momento en el que erais las dos únicas personas en el mundo? ¿ese momento mágico y espléndido en el que olvidaste toda tu tristeza? una voz celestial que representa a Krat un regalo de la actriz roja Adelina Cordei, para ti Fascination y entonces tenemos el disco nuevo y tenemos el medallón de la actriz roja que son recuerdos yo creo que esto no sirve bueno, sí que sirve porque la marca del conejito sonriente sí que sirve para algo colgante de alguien este es el colgante del rey de las marionetas collar que solía llevar el rey de las marionetas está grabado con los garabatos de un chico para Romeo, de tu amigo C el chico le guardaba rencor a su padre por no interesarse por él quizá en señal de protesta entregó su collar de graduación a Romeo un amigo al que admiraba varía el medallón de la actriz roja un pequeño colgante ofrecido como insignia conmemorativa contiene el retrato de una chica pálida apuñalada repetidas veces con un cuchillo las hermanas intercambiaron sus colgantes como señal de amistad la hermana mayor estaba satisfecha para siempre estaremos juntas en el algo no se lee de nuestros sueños tu querida hermana algo o sea nos está escondiendo quién es la hermana de la actriz vale otro vinilo por cierto los vinilos hay que escucharlos hay por aquí no es los vinilos hay que escucharlos porque te hacen algo no sé el que exactamente no sé creo que te dan humanidad al escucharlo pero tienes que escuchar las canciones enteras lo he estado haciendo con los dos primeros vinilos fuera del vídeo primero porque es una lata porque cada canción son dos o tres minutos y segundo porque no sé si tienen copyright así que no tengo ni idea no tengo ni idea de si escucharlo a lo mejor escucho el último entero para no aburrir y a ver qué pasa si escuchas todos vale voy a volver al hotel otra vez vale y voy a intentar hablar con todos porque después de matar a cada jefe se avanza un poco en la historia y los personajes puede que te digan cosas diferentes que te den nuevos datos así que Antonia está empeorando sabía que llegaría ese momento la petronecrosis enjaula a la gente en su propio cuerpo estamos bien gracias a su sacrificio pero ojalá un milagro nos salvará a todos también a mí ¿algo más? no tengo suficientes ergos para subir al menos un nivel quizás dos uno de vigor solo uno pero estoy cerca del segundo sí 10.700 ergos y necesito 12.200 bueno Antonia está empeorando entonces vamos a hablar con Antonia uff esto sí que está fatal solo puede sonreír con una parte de la cara mira a quien tenemos aquí ¿por qué no entras? cuando llegas a cierta edad sumirse en viejos recuerdos es un consuelo es un retrato mío de cuanto era joven era tan valiente y echada para adelante amaba el mundo y el mundo me amaba a mí ya hace tiempo que se extinguió esa pasión pero todavía sueño con ello tengo curiosidad por qué ven tus ojos tengo algún parecido con ese retrato ¿me queda algún ápice de belleza capturado en el retrato? le voy a mentir le voy a decir que sí que por supuesto parece que Gepetto también te enseñó modales sí esos bellos recuerdos siguen vívidos en mi mente el tiempo es lo único que tenemos eso y los recuerdos que lo llenan espero que tú también estés haciendo buenos recuerdos puede que algún día te consuelen el ergo está susurrando te da humanidad cada vez que haces algo bueno esto es lo mismo que pasó la primera vez que escuchas un vinilo pasó esto también y cuando rezamos en la estatua también pasó esto te está dando humanidad Pinocho se está convirtiendo en un ser humano creo vale ya que estoy aquí vale lo de siempre el ergo del rey esto es nuevo sí claro es el ergo del rey del rey de las marionetas es que aquí lo llama ergo del rey del fuego blanco nunca lo habían llamado así vale que me da me da un arma que se llama rompetíteres que escala en técnica y que tiene un buen ataque físico pero que no reduce mucho no me acabo de convencer y tiene un amuleto que se llama amuleto del triunvirato vale lo que hace es darle un nivel un más uno de habilidad en todos los brazos de legión vale pues se va a quedar ahí no lo voy a gastar por ahora no lo gasto porque no creo que me sirva que más que más que más que más tenemos por aquí hay aquí hay que hay algo nota dejada en la encimera quiero contarte una cosa marioneta de yepeto pásate por el jardín del hotel de camino a la avenida elisión el jardín del hotel por este jardín aquí está bienvenido señor por fin hablamos abiertamente sin circunspección profesional hay algo que debo confesar relacionado con su singular perspectiva soy una marioneta cuyo ego ha despertado no sé muy bien por qué no hace falta extendernos en los detalles pero sí me gustaría detenerme en el bienestar de Lady Antonia yo adoro a Lady Antonia ay 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 que se ha enamorado de ella sé que es un sentimiento impertinente para una marioneta por supuesto no tengo intención de declararme pero tampoco poco puedo verla morir es demasiado doloroso es por ello que necesito su singular perspectiva existe usted en un plano entre humano y marioneta una marioneta y un ser humano se pueden enamorar ya hemos visto que sí ha conocido alguna marioneta que amara a un humano sí mostrarle el anillo de boda ya hemos visto el anillo de boda que recuperamos en efecto existe un amor difícil de creer con un anillo de boda como símbolo tengo miedo incluso de tratar de perseguir tal felicidad no tengo intención de decírselo por supuesto no quisiera importunar a alguien tan frágil si te soy sincero es mejor de lo que esperaba aunque sea una mentira piadosa la aceptaré gracias confiarse lo ha sido buena idea gracias por hacerme partícipe de su sabiduría me da un protección de hierro de Géminis algo nuevo decida lo que decida el destino me quedaré junto a Lady Antonia servirla es mi deber la razón por la que me crearon vale y lo típico bienvenido al hotel que quieres comprar nada ya puedes volver a tu sitio supongo que volverá a la recepción del hotel algo más vale el anillo lo tengo todavía sí el anillo es ¿cómo se llamaba? no lo dice no me acuerdo como se llamaba el hombre este pero bueno me acuerdo de que encontramos la marioneta y le dimos el anillo esto es lo de siempre para comprarle cosas he oído que has derrotado al rey de las marionetas increíble sin un líder las marionetas parecen perdidas no tienen rumbo ni propósito ¿quién habría pensado que se pudiera tener tanto control a través de las ondas de Ergo? si no averiguamos qué o quién lo causa podría volver a pasar mañana mismo tengo que recurrir a ti una vez más amigo mío cuando derrotes a las marionetas recoge sus registros de ondas de Ergo por favor vale pero eso ¿cómo se hace? eso ya no lo dijo eso era esto decodificador de ondas de Ergo pero no puedo hacer nada con él no me lo puedo poner ni usar no sé no sé si lo estoy haciendo bien vale yo creo que ya Gepetto ya no me dice nada nuevo ¿no? con Estelle qué alegría tenerte aquí hijo mío ¿has visto ese cuadro? esto ya hablamos ¿no? si no lo veo no lo creo parece como si algo saliera del retrato no esto no lo había dicho recuerdo que le encargué esta obra a un artista llamado The Grey como todos en su gremio era algo excéntrico aseguraba que los cuadros podían tener arma me parece imposible es como el cuento sí como el cuento de Dorian Gray perdona las divagaciones de un loco puede que la semilla de su crecimiento siempre estuviera ahí sé que sientes curiosidad no te cortes yo estoy entretenido con el trabajo vale vamos a ver el cuadro a ver si cambia ahí le está creciendo la nariz le está creciendo la nariz por decir mentiras por las mentiras que estoy diciendo que bueno no puedes usar esto ahora mismo anda se puede usar el cuadro en algún momento hombre las mentiras que estoy diciendo son mentiras piadosas no son mentiras graves a Antonia le he dicho una mentira y a quien más he mentido a alguien más creo que me falta me falta me falta otro vinilo desde la biblioteca hay una cosa que nunca hice vale voy a ir hacia atrás tarda en llegar un ascensor que no vale ¿recordáis que tiré uno de estos y se secó el suelo en otra zona de la catedral? pues con esta se puede hacer lo mismo puedes tirarlo y secar lo que hay abajo ahí está ahora se puede caminar por ahí tranquilamente y ha aparecido unas escaleras entonces voy a ir abajo el stargazer que está en la base de la torre iremos por esas escaleras No, 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 no. No, no, no. Sí, están todavía. No vaya a ser que me persigan. Y estas escaleras son nuevas. Estaban inundadas. ¿Falta alguien? No, ¿verdad? Por los de arriba. No, no, no. Un críptico. Este se llama recibiente críptico fabricado. Hay que dárselo a Benigni. Creo que por aquí no hay nada más. Vale, ya que voy a volver al hotel. ¿Qué me queda? 12.200, unos 1.100 más o menos. A ver, ¿puedo dar un par de vueltas por aquí? O mejor, más fácil. Vale, 1.100 es súper fácil de conseguir en el teatro. Teatro que es, por ahora, el lugar más sencillo para farmear. Y cada araña te da 600 y pico. Y en esta zona, en esta zona hay tres arañas fáciles de matar. Y además hay de las otras, de las otras marionetas, de las pequeñas, que te dan 100 cada una. Al final aquí sacas perfectamente 2.500 o cosas así. Fácil. Y si quiere, puede volver a repetir, porque está cerca. El Stargazer está cerca. Y encima, las arañas te suelen dar cosas interesantes. Ahora, ahí está. Cuidado con la disrupción que, como te dé, te mata, ¿eh? Como llegue, fragmento de estrella. Eh, 12.500, todavía queda un poquito. Creo que cargándome estas dos será suficiente. Como el nivel de la barra de disrupción llega arriba del todo, directamente muerto. Ya está. Vale, volver al hotel. Vale. Subir a un nivel de aquí. El retrato que tiene Gepetto en su habitación es igualito que tú. Siento algo extraño. Algo como los cambios que estás experimentando. Parece de cuento de hadas, ¿verdad? Ve a la habitación de Gepetto. Compruébalo con tus propios ojos. Ya lo he hecho. Has vuelto. Qué angustia cuando te fuiste para enfrentarte al rey. Pero esto... Es un collar de la casa de beneficencia Monad. Cuidaban de huérfanos y niños pobres de todo Krat. Muchos de ellos crecieron en la mansión Rose. Y se hicieron alquimistas técnicos y acechadores. Espero que el rey no les hiciera ningún daño. O no me digas que el ergo del rey es... ¿Estás bien? Tienes mala cara desde que he mencionado el collar. Tanto cielo, pareces. No me digas que le va a afectar la petronecrosis también. ¡Carlo! Si se convierte en humano, le puede afectar la petronecrosis también. Estás cambiando. Convirtiéndote en algo más que una marioneta. Casi humano. Y es lo que quieres. Sigue comportándote y sintiendo como un ser humano. Como un humano. Puede que en tu interior se halle el secreto del ergo. Ha cambiado el aspecto, ¿no? Sí, sí, ha cambiado. Antes no era así. Ha cambiado un poquito. Vale, y ahora subimos de nivel. ¿Qué subimos? Motricidad. Para más daño. Y ya está. Me faltaría conseguir... Sí. Falta conseguir un vinilo más. Ay, no tenía que haberme gastado todo el ergo. Pero bueno, da igual. Da igual, puedo conseguir ergo. Voy a tener que volver al hotel. Voy a tener que volver al hotel primero. Y hacer una ronda para conseguir algo de ergo. Es rápido. No. 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 Vale, esto es lo que hacía yo Para subir No, 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 no Ah no, ese último golpe no tenía que haberlo dado No, 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 no Vale, ves, a veces dan muchas cosas Ampollo de purificación, abrasivo, eléctrico Vale, ya de paso por si acaso Voy a terminar con todos estos Me espero aquí, aparece este bicho Le meto un golpetazo, le hago un crítico Me echo hacia atrás Aparece primero la araña siempre Venga, lanza eso Vale, lanza la irrupción Me ha quedado un poquillo Vale, que me ha dado fragmentos de estrella Dan muchos fragmentos de estrella aquí Vale 2.800, yo creo que será suficiente Vuelta al hotel Y ahora voy a ir ¿Cómo se llamaba? ¿La langosta roja? No, no me acuerdo A ver, esto estaba Bueno, antes Bueno, antes Hay ocho monedas en el árbol Así que Ahí está Tendría que ir a Al ayuntamiento O quizá Ah, espera Quizá sea mejor No, no, mejor Mejor ir teletransportándose No sé si en el ayuntamiento Está más cerca Este es el ayuntamiento Y esto va a dar al hotel Pero no sé aquí Donde quiero ir Y hacia el otro lado Aquí ¿Cómo se llama? La langosta roja Sí Se llama Posada la langosta roja Vale Aquí está el gigantón este Venga Ay, este No se muere nunca Lo bueno es que no me hace mucho daño A estas alturas del juego Ya Me da igual A ver Por dónde Por dónde Por dónde Esto se me había pasado Esta escalera Otro calibre de legión Anda Ha derrotado a los conejos negros Eso sí que no me lo esperaba Menos jefes Menos preocupaciones Acaso no voy a abrirle al tipo que liberó al distrito de Malum Vale Este es el comerciante del mercado negro Del distrito de Malum Que hay que entregarle el medallón Para poder comprarle algo Y este que tiene Un montón de mierda Pero hay una cosa Ah Tengo que volver Yo pensaba Mira, tengo cuánto 3.729 3.800 Me queda muy poquito Doy una vuelta por ahí Me cargo a uno y vuelvo Ah, es que tiene Otro vinilo Aparte de tener Cartucho de electrocución de Arch También lo podría comprar Y lo demás son Ah, lo demás son consumibles Pero claro Aquí me sigue confundiendo una cosa Hay veces que aparece un uno Y está claro que tiene un solo objeto Cuando se lo compra se gasta Pero qué ocurre cuando no tiene nada Que creo también que es lo mismo No tener nada Y tener un uno aquí Es lo mismo Solo tiene uno Pero confunde Parece que cuando no tiene nada Es que tiene infinito Mientras tengas dinero Mientras tengas ergo Te vende Pero no, no es así Mira, aquí está ¿Ves? Tiene uno solo Este obviamente Cuando se lo compra Ya no puedes comprarle más Igual que el disco Igual que el disco El vinilo solo tiene uno Entonces teóricamente Todo esto Son infinitos Si fuera así Sería genial Sería genial Porque las células Arrojadizas Y todo esto Las granadas Son súper limitadas Entonces si este Te pudiera vender infinitas Pues nada Haces farmeo Consigues ergos Le compras un montón de granadas Y contra los jefes Vale Voy a matar a alguien 3.800 Bueno 3.800 más Mira Voy a hacer una cosa Ya que estoy aquí Más comprarle El Bueno Tenía que haber puesto El cuarzo ya ¿Dónde lo tengo? Vale Tengo ya uno de electrocución O sea Que el que está ahí No me sirve Y los de Belfort Son superiores A los normales A los de Arch Creo A ver No No Los de Arch Parecen superiores Ruptura Ruptura Los de Arch Son superiores Tendré que mirar A ver Cuando vaya a comprarle El vinilo Miraré A ver si Me sirve o no Me sirve Vale Necesito 3.800 Estoy casi casi Le damos la bienvenida Al territorio De la hermandad Del conejo negro Recuerda Quienes no puedan gastar Su tarifa de protección A tiempo Irán Directos al ataúd Vale Esto está cerrado Es que por aquí Estaba el El teléfono Sé que hay Varios teléfonos Repartidos Pero creo Que da igual El que utilices No tienes por qué usar Diferentes teléfonos ¿A dónde vas tú? Vale Ya tengo Los 3.800 Voy a ir por el teléfono A ver si me da otra llave No sabes cuándo Te va a atacar Los perros Son unos pesados Ah, y este Ahí Se me queda atascado El personaje Vale A ver si me acuerdo De dónde estaba Mira Se está escuchando El ruido ese ¿Qué era? Está por aquí Está por aquí Cuidado los que Lanzan porquería Había que subir Había que subir Ah, esta vez me dio No, no, no Ay, por acá Por aquí no era. Vale, este es el otro lado de la langosta roja, a otra entrada. Pues es antes de esto, pero ¿dónde? Vale, recuerdo que había una escalera por aquí. ¡Gracias! Me ha dado descomposición. Mira, ahí está el teléfono, lo estoy escuchando. O sea, que se tiene que llegar desde algún sitio de por aquí. ¿Por dónde se llegaba? Y está sonando. Eso significa que puedes usar cualquier teléfono. ¡Gracias! 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 Esta escalera, es esta escalera, ya está, es aquí, el teléfono está aquí, por cierto el arma, ahí está, en Krat tenemos otro día agraciado, me pregunto amigo mío, ¿dónde has estado? Si quieres estudiar la condición de los humanos, nada te será más útil que mis acertijos ufanos, sin duda lo barruntas, es hora de las preguntas, el acertijo de hoy te meterá en un apuro, pero como falles tu signo será seguro, responde bien pese a la amenaza, quien juega con el rey el peligro abraza, a las palabras del rey debes prestar atención o jamás llegarás a la solución, piénsalo bien con toda la pompa, ¿quién no se puede usar antes de que se rompa? ¿qué no se puede usar antes de que se rompa? ¿el vidrio o el huevo? el huevo, el huevo, el vidrio, no hace falta romperlo para usarlo, correcto, con lo necio que eras y lo listo que te has vuelto, me complace como si fuera tu padre, en esta ciudad hay quienes desean romper el cascarón y renacer, puedes despertar y librarte del cascarón que es tu cuerpo de marioneta, es una pregunta complicadísima, así que te daré una pista, en la gran exposición deberás ver los 10 dedos de la fría mujer, fíjate bien o la perderás de vista, ya no tengo más que decirte, casi. Vista del rey de los acertijos, el ergo está sudorando, ves cada vez que haces algo, parece que se convierte más en humano, contemple los dedos de la mujer fría en la gran exposición, o sea que quieren la gran exposición ahora, no me ha dado la llave, me ha dado una pista, a ver, o ya está, ¿qué más? me falta el, ¿dónde estás? por aquí, no, aquí no, aquí, me falta el recipiente críptico fabricado, que hay que entregárselo a Benigni, vamos al hotel ahí no, me ha faltado, no, al hotel no, me ha faltado, se me ha olvidado, me he liado tanto con el rollo este de ir al teléfono, que se me ha olvidado ir a comprar el, a ver, teletransporte, pues tengo que volver, eh, distrito de malo, un mejor que el ayuntamiento, no, mejor el ayuntamiento, se me ha olvidado ir a comprar el vinilo, y creo que me sobra dinero, me sobra ergo para comprar lo otro, y creo que me ha olvidado ir a comprar lo otro, a ver si puedo pasar de este, déjame en paz, venga, lárgate, eh, tengo milo por tres mil ochocientos, y puedo comprar esto siempre y cuando, resistencia a la electrocución ciento ochenta y siete, y el que tengo yo aquí, bueno, mejor así, ciento ocho más cincuenta y cinco, bueno, este es mejor el que está ahí, me lo voy a comprar, mira, ya que tengo ergos, voy a comprar este, y me sobra el ciento ochenta y dos, y, voy a compararlo, es mucho mejor, eh, mucho mejor en todo, es más, es mejor en todo, menos en el peso, del que tengo ahora, pero ahora ya soy otra vez ligeramente pesado, ahora voy a tener que subir algún nivel para poder llevar todo esto, le ha crecido el pelo, eh, vale, vale, la nieve cae con blanco esplendor bajo la luna y en ella encuentro consuelo mientras te espero entre las sombras, esperando a un amor que no volverá, la nieve cae con blanco es un canto a las estrellas, y faltaría, ahora sí, falta el cryptex este, lo voy a entregar a, a Benitti, tardado más de lo que creía, porque había más cosas que hacer de las que yo pensaba, vale, algo nuevo, no, ¿en qué puedo ayudarte? descifrar el recipiente críptico, entregar el recipiente críptico fabricado, si me lo permites, podría descifrar esto en un instante, reconozco que estoy algo oxidado, pero me voy soltando, la genialidad ni duerme ni abandona a los que somos genuinamente brillantes, ¿cómo? claro que no he leído el contenido, ¿quién tiene tiempo para leer a estas alturas? pero si quieres podría ayudarte a leerlo, vale, este es lo que me ha dado, descifrando el recipiente críptico fabricado, órdenes, golpea a la marioneta que cuelga en el puente de los alquimistas, vale, sé dónde está, es dónde estaba el burro, anexo, un mensaje para Adelina, querida Adelina, te he conseguido cobijo, Adelina está muerta, creo que llegó tarde, es un apartamento en la avenida Elysion, donde te podrás quedar hasta que todo vuelva a la normalidad, ah no, no es, no he llegado tarde, me está dando, sí, me está dando una dirección, te he encontrado un transporte, hasta allí, estarás a salvo en cuanto llegues al puente de los alquimistas de la avenida Elysion, pues tengo que ir al puente de los alquimistas, está claro, tanto la dirección como la llave están ocultas en la marioneta que cuelga del puente de los alquimistas, pídele a tu escolta que le dé un golpe, el refugio iba a ser nuestro primer hogar, quizá a la próxima, para compensar lo sucedido, voy a acompañar a los alquimistas, iremos a la catedral de San Frangelico y de ahí a la gran exposición, puede que la misión sea llevarles curas para la perpetronecrosis a los refugiados, volveré en cuanto hayamos terminado, no dice de quién, de quién es el mensaje, pero bueno, vamos a ir al puente, el puente está casi al principio del juego, el puente está, aquí, puede que sea esto lo que me estaba avisando desde el principio, creo que el puente, creo que el puente está por ahí, vale voy a bajar, por el ascensor, me parece que el puente estaba por ahí, si no y aquí está mira hay que lanzarle algo lanzarle tengo cosas que lanzar por ejemplo aquí puedo lanzarle un engranaje ha caído algo carta con la dirección del refugio avenida elision 221 b afectuosamente adelina se adjunta una llave 221 b donde vive sherlock holmes creo que sé dónde está esa casa esa ya la he visto está arriba ahí arriba porque no sube no aquí 221 b esta puerta antes creo que se podía intentar abrir ahora tengo la llave ha utilizado carta con la dirección no ha utilizado la llave no la carta aquí se usa la llave vale que tenemos por aquí una caja fuerte atavillo de caza del doctor búho y un cuarzo me gusta me gusta está mejor por aquí nada solo era eso bueno el cuarzo es importante ahora quiero ver una cosa desaparece desaparece el silbato no desaparece ahí hay que hacer algo aquí hay que hacer algo y no sé el qué el silbato se puede usar no sé si es porque sí o porque es útil realmente pues no tengo nada más que hacer sí vale de vuelta al hotel y tengo tengo dos cuarzos dos cuarzos y tres calibres de legión no sé si guardarme los calibres para algún brazo que no haya fabricado aún por ejemplo el de ojos de halcón es que tenía que haberlo hecho antes el problema de ojos de halcón es que escala en técnica por eso usé esguida y deoxic máquina que escalan en motricidad pero claro es que este puedes apuntar a alguien y dispararle voy a guardar modificar brazos voy a guardar los calibres podría subir un nivel el nivel máximo no, nivel máximo no tengo que subir al nivel 2 primero bloqueo con parada cuando queda una ranura de fábula puedes hacer una parada pulsando el botón de fábula voy a esperar vale pero los cuarzos si los voy a gastar que tengo dos hoy señor este cambio no me lo esperaba ha sido el rey de las marionetas u otros rufianes me alegro de que estés creciendo pero no sé qué pensar vigila con la gente peligrosa hice siempre un buen chico vale, algo más lo mismo ah mira pregúntame sobre las zonas de las que quieras saber más la gran exposición tiénaga estéril estación central de Krat y la sede de los alquimistas todo esto no se lo había preguntado hasta ahora pero no aparecía vamos a empezar de atrás adelante primero la estación que es donde empieza el juego la estación central de Krat sí es donde despertaste pues sí antes había un taller cerca de la estación pero las marionetas lo destruyeron en su ataque muchas de las marionetas se han ido pero ahora merodean monstruos extraños si vuelves ten cuidado eres muy importante para mí vale me está diciendo que tengo que volver a la estación porque habrá algo diferente algo nuevo tendré que volver a ver qué hay la sede de los alquimistas yo creo que lo demás no ha estado tiénaga estéril la tiénaga estéril antes era una tierra vacía e inservible cuando la fábrica empezó a desechar marionetas pasó a ser un gran vertedero sí, sí es lo que vale la contaminación de las aguas freáticas ha hecho aparecer extrañas criaturas parecidas quizás a la de la catedral habría que investigar y hay rumores de que apuntan a un tesoro en el nido del monstruo ¿por qué no vas a buscarlo hijo? creo que hay que volver a esa zona pues si era lo que yo pensaba la ciénaga estéril es lo que está al lado de la fábrica la sede de los alquimistas la gente los llama los alquimistas de la isla su sede tiene que estar en la isla mar adentro pero no aparece en ningún mapa he oído hablar de un muelle subterráneo en Krat donde embarcaban los alquimistas es todo lo que sé vale la gran exposición queríamos revelar nuestras nuevas marionetas automatizadas en la gran exposición si no se hubiera cancelado habría causado revuelo en todo el mundo ahora están ahí los alquimistas buscando un remedio para la petronecrosis podemos tener esperanza mi experiencia me dice que siempre tienen intenciones ocultas cuando estés con ellos no bajes la guardia vale me está diciendo que tengo que volver a ciertos lugares en la sede de los alquimistas no he estado creo no, no, porque es una isla y la gran exposición tampoco he estado dice que la sede de los alquimistas está en una isla y que hay un muelle subterráneo muelle subterráneo ¿dónde? vamos a empezar por la estación bueno, primero poner los dos las dos piedras dos cuarzos ¿dónde los pongo? primero aquí que me falta uno a ver, ¿qué puedo poner? que no sé la verdad es que ya potencia, efecto cargado de legión límite de consumibles límite de objetos arrojadizos duración de efectos de consumibles aumentar duración de efectos de piedras de amolar especiales este podría estar bien este me gusta porque yo las piedras las estoy empezando a usar bueno, solo las especiales no sé yo reducir consumo de aguante al arremeter pero, ¿qué es arremeter? ¿es lo que yo hago? ¿el pegar el salto y ese golpe? y creo que sí vamos a voy a mirarlo en algún sitio te explican los golpes voy a usarlo en arremeter que creo que es eso arremeter es ese salto que doy con el y lo uso un montón un buen montón así que a no ser que me esté equivocando reducir consumo de aguante al arremeter es que yo sí que veo sí que veo que al hacer ese salto consume bastante bastante aguante vale, tengo una ranura de fábula más ¿y ahora qué? ¿cuál es el siguiente? prolongar oportunidad de aturdimiento este no está mal tampoco esquiva ascendente no conservar guardia añadir ranura de cinturón reducir tiempo de maduración de frutos aumentar el uso de cubos este puede ser interesante también potenciar recuperación de células de pulsos dos potencia el efecto de recuperación de células de pulso este también está bien o sea te cura más básicamente no sé cuál usar mayor curación o uso de cubos tenga mayor curación a ver qué elijo ahora o está bien o o o do o o potencia recuperación de células de pulso es lo mismo es más curación y este es el 1 y el que me da aquí es el 2 mira ya está ahí está me curo más ahora ahora sus cambios son impredecibles que hacemos muy que hacemos nada ahora no te dice nada vale voy a volver al principio a ver si algo diferente esta parte es muy fácil y muy rápida el principio del juego y más ahora vale creo que decía que estaba en la estación se podrá abrir alguna puerta de estas que vale se me olvidó de llevarme esto la última vez rueda cerrada vale no sirve de nada no 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 escuchan ruido como de algún bicho Y no sé si esos ruidos estaban antes o no. Vale, la estación está limpia. Esta es la gran exposición. Yo no veo nada nuevo. Pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo diferente. 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 ¡Suscríbete! 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 que no veo nada nuevo que no ¡Suscríbete! Nada, es que no sé qué hacer volver al hotel y preguntarle a Gepetto otra vez Estación central Donde despertaste, antes había un taller cerca de la estación pero las monjas lo destruyeron en su ataque Muchas marionetas se han ido pero ahora merodean monstruos extraños No, si vuelves ten cuidado es muy importante para mí No veo... No veo nada diferente Bueno, si salgo por esta puerta Por aquí llego a la estación Bueno, a la estación Al final de la estación Al final de esa zona la que conecta con el hotel A ver si yendo desde el hotel hacia la estación encuentro algo Aunque me dice claramente que cerca de la estación de Krat había antes una sede de los alquimistas Marioneta no puede entrar Energía agotada Y se muere Claro, es que aquí... Aquí llegué Aquí es donde está el jefe Ya está Es que estaba muy cerca del hotel así que... Puede ser que haya que entrar que ahora haya un lugar una puerta o algo así que antes no se podía abrir y ahora sí No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ahí no se puede hacer nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No veo nada. No, no. No veo nada. No, no. 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 Permita. Se puede subir por ahí O ir por aquí Para, ¿eh? 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 Lo mataron, ¿eh? Para, ¿eh? Para, ¿eh? Para, ¿eh? Para, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? Eso explota, ¿eh? ¿Qué raro? Para, ¿eh? Vale, por ahí, ¿eh? Para, ¿eh? El atajo para, ¿eh? Ah, mira, aquí hay un, ¿eh? El atajo para, ¿eh? Y esto lo mismo, ¿eh? Creo, a ver, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vale, pues, ¿eh? Vale, pues, ¿eh? A la derecha, ¿eh? Este no, ¿eh? Este no, ¿eh? Este no, ¿eh? Este no, ¿eh? El de antes, ¿eh? Venga, corre, ¿eh? Párate del otro. Nada, que no. Me da cabezazo. Descomposición. Es lo que suelta a este bicho. A ver, descomposición. Descomposición es lo mismo. Es lo que provoca la corrosión, ¿no? Así que lo tengo bien. Tengo el correcto. Tengo el conversor correcto. Y aquí... Creo que también. Necesitas la llave de la primera planta de... ¡Oh, es que rápido van estos! De las galerías Lorenzini. Otro atajo. Otro atajo. Sí que nos hemos enfrentado a él ya. El balón de la langosta roja. Otro atajo. ¡No! ¡No! y dan menos ergos que las arañas aquí está la llave, llave de la primera planta de la galería Lorenzini y 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 se puede bajar o que sitio más chungo parece sangre algo me dice que el camino es ese vale y a ti que te pasa está triste una mariposa ya está amarilla una mariposa ya está amarilla y creo que se está muriendo la mariposa creo que habrá que matarla rápido o me ataca me está atacando desaparece o no me digas que la he perdido para siempre está esto no era mata a todos los tipos de mariposa dimensional vale es un logro pero me supone que la he matado me ha dado el logro de matar a todos los tipos de mariposas pero yo creo que a esa no la he matado tendré que volver después por si acaso vuelve a aparecer no 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 ¡Ah! ¡Sal de ahí! Tiene que haber perdido esa mariposa que te daba algo interesante. No la ataqué porque parecía que me iba a atacar a mí. Por eso decidí esperar a que me atacara, pero no, desapareció. Vale, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Vale, hay un bicho de estos del escudo. Si piso esto, no hace nada. No es ácido ni nada. ¡Qué bicho! Genial. 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 No le he dado Ay, estoy encerrado Déjame salir Déjame salir Qué duro es este bicho Ah, estoy en Ligueira Sí, a veces sí le llega Venga, otro golpe No le ha dado Me he quedado sin aguante Qué mierda cuando pasa esto Armazón Lada F-250 A ver, seguro que pesó un montón Armazón aquí Vale, pesa 3,2 más Y me da 4,25 más por ciento de reducción del daño físico Ya estoy en el 64 por ciento del peso Hay que bajarlo Concierto de la Casa de Beneficencia Monad Quedan todos invitados al concierto que tendrá lugar en la Casa de Beneficencia Monad Rezamos porque la exposición se inaugure con gran éxito Los niños de la Casa de Beneficencia Monad tienen un mensaje de amor y esperanza para todos No se pierdan la oportunidad de escuchar la actuación más cándida de la ciudad de Krat Vale Todos los ingresos recaudados se destinarán a nuestros vecinos más desfavorecidos Otro bicho de estos Necesitan la llave del pasaje al subterráneo de las galerías Y para eso habrá que matar a este Y me da un cabezazo Vale, yo estaba aquí en el otro lado Ostras, paso Primero necesito un atajo Que creo que esto de aquí podrá ser un atajo No, no tiene pinta de atajo Descomposición En cuanto entro ahí, descomposición ¿Qué hago? Este es un mini jefe seguro Y ahí está el atajo que necesito Y está justo delante No, el atajo es por el otro lado Me ha visto Me ha visto Podré pasar de él Llevarlo, por ejemplo, hasta aquí Quiero investigar esa zona por si hay un atajo Es que si no, no lo voy a poder matar Ahí va Hay dos No hay uno, hay dos Lo que faltaba Olé, hasta aquí Y llegan No se va del todo Seguro que ese golpe me mata Ahora ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Vale, ya me puedo curar. Sigue yendo hacia atrás. Se supone que aquí tendría que atacarme. Ah, me pilló bien. Qué pena el otro. Sí, ahora sí, ahora me atacas, ¿no? Cuando vine con tu amigo, sí me ataca. Qué golpe me ha dado. Dos bichos prosperan a aparecer. 851. Para lo que cuesta matarlo. Es muy poco, Ergo. Piedra de luna nueva del pacto. Eso ya no me hace falta. Falta otro. Qué pesadilla. A ver, ¿hasta dónde llegas tú? Yo creo que ese golpe se puede aprovechar, ¿no? Para darle un golpe fuerte. Lo que pasa es que es mucho riesgo. Aunque me dé un golpe, me mata. Vale, ya me pudo curar. Vale, ya me pudo curar. Vale, vale. Vale, esa es la manera. Cuidado con la porquería del techo. Aquí hay otro. Y estos son los que explotan. Ahí hay un bicho. A ver. A ver. A ver, tú. Atácame. Sí. Corre. Ahora tú. Lo mismo. Otro de estos. A ver. Por aquí me vendría bien. Tienen ya un atajo al stargazer del principio. Este, este atajo, mira. Y esto va a dar... A este, aquí. Voy a volver al hotel. No vaya a ser que pierda a los ergos, que son 18.000 los que hay ahí, ¿eh? Vale, voy a tener que subir... Voy a tener que subir uno de capacidad, ¿no? Aunque no arreglará nada. Tengo que seguir subiendo en capacidad. Vale, a ver. ¿Dónde está el atajo que ya me he perdido? Este. Teatro Clemence. O Clemens. Escándalo. No son muchos los ciudadanos de Kratk que no conocen a V. El príncipe heredero de la alta sociedad. El hombre que ideó el gran pacto de las marionetas, automatizadas. Y levantó la mejor compañía productora a los 18 años de edad. El hombre que siempre conserva la elegancia. Y tiene como pasión hacer reír a los demás. V es el hombre más querido y odiado de Kratk. Pero su cándida pasión ablanda hasta el corazón de sus enemigos. Sin embargo, son poquísimos los que están al tanto de la tragedia que vivió en su juventud. La verdadera naturaleza de la muerte de los padres de V se ocultó. Oficialmente fueron víctimas de un homicidio durante un atraco. Esto es igual que Batman, ¿eh? Es que es igual. Aunque V vivió esta tragedia siendo muy joven, desarrolló una personalidad alegre y se convirtió en una persona célebre de la que cualquier padre se sentiría orgulloso. Sin embargo, nadie sabe que V solicita cada año el historial del caso y que siempre se lo deniegan. Aquella tragedia suscitó muchas sospechas. Y se sabe que hubo presiones tanto del taller como de los alquimistas durante la investigación. La hipótesis más interesante es que el asesino no es humano. Si fuera cierto, explicaría los sospechosos tejemanejes del taller y los alquimistas por tapar la situación. También explicaría la obsesión de V con los inventos y el éxito de su juventud. Esa es la verdadera tragedia de Kratk. Ni siquiera V, la persona más adinerada e influyente de la ciudad, puede acercarse a su poder. Por otra parte, aquí yace otra verdad. No salta a la vista. La censura del Estado me impide explayarme. Pero como escritor, siento curiosidad por saber si la gente está dispuesta a aceptar la verdad. Que hay un asesino de acero que camina entre nosotros. Tal vez nuestro mundo de Kratk no sea tan seguro como pintaba. Ah, mira. Un vendedor. Comerciante. Llave del pasaje al subterráneo de las galerías. Mira, ya tenemos la llave. La puerta aquella podemos abrir. Y esto es otro... Hostia, los bichos gigantes están ahí. Los bichos gigantes están ahí otra vez. No se mueren. ¿Quién eres? ¿Un visitante perdido o un saqueador tardío? Pareces un acechador. Pensaba que habías muerto todos, sin ofender. Acechador, visitante o saqueador. Me da igual. Compra lo que necesites y vete. Vale, tenemos un arma que es hoja de motosierra eléctrica. Bueno, motosierra eléctrica circular. Es el arma este. Y un amuleto que se llama indomable. Aumenta la resistencia a la disrupción, electrocución y ruptura. A las tres cosas. No está mal. No está mal. Voy a comprar por tenerlo nada más. El arma no, porque algo me dice que no... Aunque la reducción del daño a bloquear no está tampoco tan mal. Pero el ataque físico es bajo y el ataque eléctrico también es un poquito bajo. Y escala en avance, así que tampoco es tan útil para mí. Alguien que esté subiendo en avance seguramente le vendría muy bien este arma. Vale, y ahora hay que saber dónde estaba la puerta. Me he perdido ya con... Ah, me dio. Vale, no es tan difícil. Pero claro, si te da... Es que si te da... Es que si te da te quita... Te quita un montón de vida, ¿eh? Pero no es tan difícil de vencer. Vale, ahora tú. No es tan difícil. 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 A ver, ¿dónde estaba la puerta? Por aquí no. Creo que para eso te dan el atajo. Creo que el atajo que te dan... No. No, este no. Este es un atajo. Vale, pues voy a ir por aquí. Esa es la puerta. Cuidado con el cabezazo. Vale, ha utilizado la llave del pasaje. Ah, no. Estos no son tan difíciles. Estos no son tan difíciles. Así. Vale, tengo una escalera por ahí. Hay un sitio que me he dejado atrás. Pero es el sitio donde está este humo. Que en cuanto te metes... Ahí está, descomposición. Tiene que haber una manera de eliminar ese humo. Igual que hemos visto con el ácido. Seguro. Vale, entonces tenemos... Esta parte se puede ir. Se acerca el mayor espectáculo del mundo. El mayor espectáculo de la Tierra ha llegado a Krat para ponerles el corazón a mil. Damas y caballeros, presentamos la gran exposición de Krat. La ciudad del mañana y el centro de la nueva era. Máquinas vanguardistas. Globos inundando el cielo. Y un espectáculo popular que ha recorrido el gran desierto del sur hasta llegar a las tierras del lejano oriente. Y no se olviden de la esencia de la marioneta automatizada, clave en el resurgimiento de Krat. Les espero un espectáculo sin igual. No deje pasar la oportunidad y vea la galería de la exposición. Marionetas del futuro, marionetas multifunción, tranvía Benigni, nuevas marionetas mayordomo, especial de la galería de la exposición Tesoro del Lejano Oriente. Déjese maravillar, le esperamos. Estoy saltando sitios. Allí había una escalera. Y ya no sé cuál es el camino correcto. Vale, a ver. Aquí hay una escalera. Ah, mira tú. Qué bien me viene esto. Ah, está allí. Es aquello que está en el fondo. Yo he venido por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Está en la entrada. Ya sé dónde es. Vale. Vale. Solo quería mirar a ver... ...orientarme un poco. No me digas que aquí también hay otro bestia de eso. Del escudo. Y tú vas a romper la verja esta, ¿verdad? Las rejas. Venga, sal. No. Pues no. Había que tenía que haber algo aquí. ¡Ala, ala, 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 ala! No puede ser. No puede ser. A ver, dejadme en paz. Claro, el bicho ese rompe las jábulas y salen todos. ¿Y ahora qué? Las está matando él. ¡Qué loco! Vale, solo da un golpe, parece. Vale. Vale, sí, hago esto. No vaya, no te vaya. Ve para acá. Vale. Ah, no llego. Veo, pega unos leads. No llego. Genial, genial. No, me pilla, me pilla, me pilla. Ya. Y me mata, y me... Ah, vale, vale. Era por ahí. No creo que sea tan complicado. No, por aquí no. No, no, no. Vale, a ver Voy a echar hacia atrás por si me mata Voy a echar hacia atrás por si me mata Voy a echar hacia atrás por si me mata Ah, la pared Muere ya Amuleto del cazador Y estos no me ayudaron Amuleto del cazador Están aquí A ver, ¿dónde están los amuletos? Aumenta la obtención de Ergo por eliminar enemigos Mira No está mal siempre y cuando tuviera Más huecos para amuletos Hay otros amuletos mejores Pero este no está mal Aunque podría cambiarlo ¿Ves? Por ejemplo, aumenta la velocidad de recuperación del aguante Aumenta el daño infringido O aumenta los puntos de salud máximo Quizás en este caso podría cambiar el de aguante Por el amuleto del cazador Y con los jefes quitarlo y poner el otro Pero con los enemigos normales Tienes más ergo ¿Esa venerable anciana no quería vino? ¿Un vino como ese que tienes? Aquí está Sí, es verdad La Bleiwies Vino de altísima calidad Obtenida en la bodega de las Galerías Lorenzini Alguien en la calle Rosa Isabel Podría reconocer el verdadero valor de este vino La Bleiwies es un vino tradicional Que algunos incluso llaman el rubí de los cielos Era un artículo de lujo Que también le gustaba la acechadora legendaria Por lo que dicen A ver tú Genial Genial Por si acaso doy la vuelta y me lo encuentro ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Llamando a todos los Stargazers de las inmediaciones Responded Cambio Vale, y este es el último atajo Ya no había más ¿Está encendido? Sí No A ver Cambia A veces Ahora Bueno, da igual No creo que me encuentre un jefe tan rápido Y si no es muy fácil de recargar No creo que haya ningún jefe aquí Mini jefe puede Jefes no Vale Creo que estamos en la exposición ya Así que lo que voy a hacer Bueno, a no ser que haya un Stargazer aquí Aquí cerca No Voy a usar el que está allí al fondo 11.000 ¿Cuántos me quedan para el siguiente nivel? 13.300 Podría matar un par de bichos por aquí Este es el del cabezas Uh, casi Vale, los gigantones esos que no eran tan complicados Podría cargarme un par de ellos Eh, vale Ahora hay que saber dónde estaban Esta es la puerta que acabo de abrir Esta No, tampoco era esa Creo que era aquí Otra vez Me ha vuelto a desconectar No, no, no Me ha vuelto a desconectar No, no No, no 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 vale si a estos bichos les afecta la electricidad vamos a probar me dio mal no te quita tanto 3 si, ya está listo ah, era Benigni el que decía como era a todos los Stargazer era con Benigni me oyes, de verdad viva, ha funcionado no, no, no así debería de hacerlo el rey de las marionetas así llamaba a las marionetas y las controlaba no puedo creer que sea posible transmitir la voz por ondas de Ergo menudo descubrimiento y nunca me imaginarás te imaginarás la señal que he recibido por el Ergo un grito de auxilio proveniente de la gran exposición no sé cómo pero alguien ha sobrevivido es sospechoso pero tendrás que investigarlo y si es un inocente atrapado vale, pues yo voy a volver al hotel para dos cosas subir de nivel y a ver lo de la botella de vino bueno, de licor no ha dicho que sea vino ¿quién era la que me lo estaba pidiendo? Antonia era es que no me acuerdo no no me acuerdo quién era a ver si lo dice no me acuerdo vale, subir de nivel capacidad 60% un nivel más y estoy por debajo del 60 bueno Benigli dice algo aparte de lo que me he dicho antes no no era por aquí aquí ya no me acuerdo no no era por aquí o sí a ver esta es la puerta que abrí sí es aquí el tema de la gran exposición era marionetas automáticas y el futuro de la ciudad la idea era exhibir la tecnología más puntera de Krat pero ya sabes cómo acabó la cosa no se puede organizar una exposición en una ciudad sumida en el caos ahora toda la ciudad es una exposición de una pesadilla plaza de la gran exposición dos a la vez no otro perro otro perro es por aquí por ahí no se puede ir ese es nuevo este en vez de tener una sierra tiene una espada etcétera no se puede ir no se puede ir no se puede ir para subir no se puede ir me pilló justo vale, y mi jefe creo y el arma es eléctrica encima, tiene una porra eléctrica vale, me puedo subir al tren y no sé dónde me, ah no, por ahí no puedo ir así que me lleva para allá, creo que este es el camino correcto así que antes de ir por aquí, habrá que dar una vuelta por todo este sitio derrotar a lo que sea eso, si es un jefe o uno normal pero es más duro de lo normal ese y darse una vuelta por los lugares donde todavía no he visitado ¿Tiene por cola? y golpea otra espada y golpea con la cola y con la cabeza vale, esto me va a decir no se puede abrir, ¿verdad? no se puede abrir desde aquí es que la entrada está por el jefe que está allí seguro vale, esto es un atajo desde el otro lado y ya está me iba a curar pero no voy a ver cómo es primero el jefe me va a matar pero voy a ver cómo es al menos sé un poco cómo es no se puede abrir información creo que la entrada va a ser esta pues si hay que subir por ahí me da a mí no no estoy seguro si la entrada está por aquí pero de todas formas pase lo que pase quiero mandar a este electroshock o sea cuidadito que mete unos leñazos hola y llega lejos aunque te apartes cuéntate y encima le he dado un par de golpes y tampoco es que le haya quitado mucho a ver un sitio donde me pueda mover no aquí no es que está hecho para que no puedas luchar contra él vale 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 le llego cuando hace ese golpe le llego a veces depende de donde lo haga ahhh que rabia no ¡Gracias! Se ha quedado parado Vale, a ver si en el seto es mejor No llega Vale, así no No, pero no es mala idea Guardar Cersay detrás Pero quizás... Vale, cambio de táctica A ver, ¿dónde está la...? Ese golpe que hace Es un golpe corto El problema es en los golpes largos Que te pillan Pero en un golpe corto Te puedo dar un toquecito Y a ver si de esa manera Le voy dando, le voy dando Y lo mato Para ver si me puedo saltar Esta gente Pasando de ella No entran yo Venían todos Llegan hasta aquí, ¿eh? Llegan hasta aquí Vale, primero Quiero mis sergos Que no son muchos No te has enterado A ver A ver si funciona el toquecito No, eso no era Y si me echo para atrás Y luego el toque Uno, dos Vale, ese tampoco es tan... Ahí sí que le podría dar un golpe Un golpe fuerte Vale Me va a dar dos Se atascó Se atascó aquí Que ese golpe llega lejos No me da tiempo A irme No me da tiempo No tenía aguante Se me había acabado Y no llego Y no llego Dos golpes largos Hay que esquivar Le paro bastante vida eh No, 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 no No puede ser, no puede ser Vale, creo que voy a morir Ah no, mira, el electrochoque, ah, el electrochoque lo que me quita es fábula Vale, pero este está muerto, creo que ya no vuelve Y lo que me ha dado, me ha dado es... ¿Dónde estás? Ah, no lo he visto Esto puede ser cartucho de electrocución de helada Vale, sube mucho el daño físico O sea, la protección del daño físico La disrupción, la electrocución y baja la ruptura Pero pesa más Ya empezamos Si lo pongo, 64% Ah, no puedo subir por aquí Pues al final este solo era para lo que acabo de usar Entonces hay que usar A la fuerza, hay que usar el teleférico este No sé si usarlo O ir curarme Sentarme en un Stargazer y volver Bueno, venga, vamos allá Espero que hay un Stargazer al otro lado Vale, dime que hay uno aquí Ahí hay uno Galería de la gran exposición Y ahora siéntate porque te hace falta Bien Marionetas del futuro Los gigantes de hierro Que nos llevarán a una nueva era Vale, aquí está el pequeñito Y el de tamaño real Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Oh, oh, cuidado Sí, 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 se ha despertado Ah, qué mal rollo Qué bestia ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con este? No pare de seguirme ¡Vuelve! No le he dado ni una Aquí ya lo tengo Te he vuelto loco Vale, no sé si al sentarme volverá a aparecer Vale, no sé si al sentarme volverá a aparecer bueno como esta parte espera espera y va a decir como esta parte de aquí no hay nada y no voy a volver pero hay una escalera así que por esta parte sí que hay algo hay un hay un atajo por ahí hay que volver así que esto va a ser igual que antes va a haber solo un stargazard en el centro y va a haber atajos que lleguen hasta aquí a ver el bicho es ésta está 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 ahí está ahí esta es la puerta que no se podía abrir por el otro lado y exactamente es la puerta principal ahora por aquí otro bicho de eso a ver supongo que tendré que estar aquí hay que matarte es esto piedra de media luna creo que es la que necesito para subir este arma este bicho es una pasada a ver si lo puedo atascar en algún sitio sale y él si llega yo no él si llega y yo no llego ahí si y 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 es que imposible que bicho más chungo eh corre 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 aprovecha que ahora está como un rato hecho polvo y si no volviera a aparecer vale pero es que si me curo si voy hacia atrás y me curo y 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 estos son los que tiran bombas a ver tírame un son tres y 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 así está muerto ahora vale ahora lo de la bomba este está medio hecho polvo ya y y y y para tres y 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 Mariposa, ¿dónde estás? Y era de técnicas, se me escapó la otra, la amarilla, y las amarillas seguro que son las mejores, vale, esto baja Ah, vale, 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 vale Voy a activar esto Por si acaso me matan Pues mal rollo, mal rollo, este es el mismo de antes Pero esta vez con un hacha Vale, si me matan Déjame en paz No me moleste Lo mataré Mira, ahí hay una caja Intentaré matarlo después Primero quiero mirar lo que hay aquí Vale, al menos si me matan puedo salir por la puerta principal, bajar por ahí Y ya me enfrentaré a ese después Cuando tenga Cuando me pueda curar Ah, que rabia me da A ver, porque él Porque él puede golpearme y yo no Vea, choca Y él no choca Vale, estamos en la parte de arriba Estamos en la parte de... ¿Cuántos hay? Hay uno, dos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dio? Uff, pide ese que está allí A ver, ¿qué hacemos con este? Y ahora este que hago Y aquí hay una escalera Que no había visto antes A ver No, esta es la escalera No, esta es la escalera por la que acabo de subir Claro Creía que he llegado hasta el suelo Hasta Hasta esa zona Pero no Ah, a ver ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con este? Vale, el truco de irme no funciona Ah, sí que funciona Ajá, se va aquí Sí que funciona Pero claro Claro El truco funciona Pero cuidado Con mucho cuidado Él no se cae Seguro Pero yo seguro Que me puedo caer L Pressure Grabou Lamenta Lo sí que llega lejos mira, date la vuelta vale, ahora vale, lo han puesto, es que lo han puesto para que yo me mate es que lo han puesto a mala leche a ver dos ahora he vuelto a cambiar lo he vuelto a cambiar esto es un atajo oh, va a pasar algo ah no, es un atajo, es un puente ahí está ya ha estado en el otro lado puente para llegar hay el payaso dime que no se va a despertar el payaso a ver, yo creo que este puente está puesto como atajo para ah, pero está este este en medio y está, eh buf tengo que hacerlo tengo que curarme si no me van a matar pero claro para llegar otra vez hasta el puente a ver, este de aquí vale aquí es por donde vine y esa es la entrada principal y claro para llegar a ese puente tengo que pasar a través de ese pero voy a intentar pasar de él aquí había otro, ¿verdad? ven a ver, venga a ver si puedo hacer que pases por aquí el problema va a estar aquí arriba están los que lanzan las bombas más el gigantón el de los escudos y este se junta ahora llega hasta aquí arriba el idiota este llega hasta aquí arriba ah, pues mira no ha ido tan mal mejor que antes que estaba aquí resurrección el campeón Víctor ha vuelto el campeón Víctor el sumum de la vida ha vuelto anuncios circense ¿se acuerda del gran luchador Víctor? este es el jefe de esta parte el Hércules de Krat el que no dio un paso atrás ni cuando tuvo que enfrentarse a un león y un oso el curtido guerrero circense circense se arrancó los víctores y aplausos del respetable Víctor vuelve con nosotros hace unos años la incurable enfermedad que le sobrevino a Víctor dejó abatido al pueblo de Krat ese va a ser la ay la plaga todos se dieron cuenta de que a fin de cuentas era humano y nadie puede burlar al destino sin embargo con la ayuda de los alquimistas y la ciencia médica el campeón Víctor ha resucidado la enfermedad no le causará más estragos la voluntad de acero y el poder sobrehumano que desafiaron el destino el campeón Víctor el hombre más fuerte del mundo está de vuelta regresa a lo grande con una marioneta automatizada durante esta luna llena disfruten de lo que sin duda será un momento inolvidable el sumum de la vida imponiéndose incluso a una máquina solo quedan unos pocos asientos libres corran a por su entrada como odio a este bicho y a este y a este también a todos genial lo que me faltaba y ese también se va a activar ¿verdad? no sé si podría hacer algo que se enganche en algún sitio no sé que no quepa en alguna parte o algo no Ah, encima Oh, qué pasada Qué pasada Esa generación Y creo que ahora se activará el de abajo, ¿verdad? Porque hay otro abajo Está guardando esa caja Vale, ha roto esto Y lleva Viviendo si hay Un Stargazer por aquí Una escalera ¿Quién es ese? Espérate Sí Yo decía, lo mejor es que ahí se puede hablar con él No, no voy a hablar nada Parece un alquimista, ¿no? Podría ser Ah, bueno Tampoco era para tanto Intento encontrar algún atajo Antes de poderme explorar Por si acaso Usar Ah, ya está Hay que ponerle las dos iguales Sí ¿Qué me ha dado? Otra llave trinitaria Vale Ah Esta es la que me dijo La de ¿Cómo era lo que me dijo? Por cierto No hemos hecho esto Esto también hay que hacerlo Junto con la llave Ah, sí, sí, sí Que está hecho Están hechos los dos Los dos recipientes crípticos Están hechos ¿Pero dónde era? Vas a saber Notas Periódicos Bueno, decía La estatua de la derecha Darle dos veces A la estatua de la derecha O algo así decía Y es esto Tenemos otra llave Otro bicho de estos Vale El problema de estos Hay otro allí El problema de estos No es matarlos Si no Es que no te ven Uy, este no Este no es tan Este no es tan fácil Cuidado No ¿Qué pasa? Hay algunos bichos aquí que son una pasada Y luego no te dan ni muchos ergos, ni te dan nada interesante Informe de la orden de Kraut Nadie sabe cuándo echó raíces en Krat ese amasijo inorgánico llamado Kraut El primer registro documentado data de hace 600 años cuando se produjo un derrumbe al oeste de Krat Los que recogieron los cadáveres de los granjeros y las mulas que perdieron la vida Encontraron ruinas y minerales desconocidos al fondo de la cima Pero desconocidos por completo su valor Una vez asentados los alquimistas de la isla Se descubrió que esa fosa diabólica, la reliquia de Trismegistus Era una mina de ergo de tremendo valor Hasta entonces el Kraut se consideraba una mera estalagmita con componentes de ergo A diferencia de este material el Kraut no contiene energía Su procesamiento es complejo y absorbe valiosas esporas de ergo Algo bastante irritante Sin embargo cuando la petronecrosis se propagó El Kraut creció exponencialmente hasta convertirse en una amenaza para los cimientos de la ciudad El Kraut incluso ahora está creciendo Es pronto para hacer hipótesis Pero creo que el Kraut podría ser un tipo de vida mineral que se alimenta de ergo ¿Qué otra explicación tiene ese crecimiento anómalo? ¿O será un dispositivo de defensa de las ruinas que reaccionan ante las anomalías? Tal vez Las ruinas se mantuvieron en secreto demasiado tiempo Todavía no sabemos mucho sobre ellas El desarrollo de Kraut continúa y necesitamos una solución La vieja de legión Esto es para fabricar otro brazo Por ahí no se puede ir O sea que toda esta zona De aquí para atrás ya estaría Falta matar a ese que está ahí A ver si lo puedo pillar de espalda O es una trampa O es una trampa, ya verás como es una trampa Ahí hay otro Vale, puedo entrar dentro Vale, y pillar a este por la espalda Tubería afilada Esta puerta se abre por el otro lado, ¿verdad? No se puede abrir por aquí Ah no, necesitan la llave de la galería De la estatua De la santa de la merced Ahí va a aparecer algo Y esto se va a cerrar O no, a ver Si esto se cierra No creo que se cierre Pero si esto se cierra ¿Dónde está escondida la puerta? Pero no me voy a meter ahí No me voy a meter ahí No, por ahora no Eso ya está ¿Por dónde vine? Por aquí No, no, no No, no No, no No, no Pues no encuentro ningún atajo Vale, ese bicho es que me va a matar No me puedo curar Ay, explota, mira tú Vale, tú te vas a despertar, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos Y se queda ahí esperando Porque yo lo que quiero es lo que está en esa caja El gigante, ¿dónde está? Ah, ahí está Uy, llega Llega Hasta aquí, puede subirse Sí, hombre, sí, sigue Venga, otra vez, otra Vale Por eso buscaba un atajo Vale, ya que estoy aquí Aunque... Uff, no, no, no Porque iba a decir Voy a enfrentarme con el mini jefe que me queda Pero claro Si me mata perdería 11.000 O ergos Quiero primero Recuperar esos ergos Ah, me dio Tampoco me he hecho tanto A ver si me acuerdo de dónde están No me mataron Ah, mira, me lo he pasado Me mataron ahí Y vienen todos Venga Venga, a ver si puedo hacer que se larguen Venga, ya No me digas que llegan hasta aquí ¿Se pueden hacer que se la Tampoco me ha visto Y la risa Quiero volver a recuperar los cergos. El problema está en el gigantón. El de los escudos. ¡Ay, que se ha quedado atascado! ¡Míralo! Puede salir... ¡Ay, sí que se pueden caer! Eso es que el gigantón... El gigantón lo empujó, me parece. Vale, a ver si puedo volver. No podemos pasar los dos. Los dos no pasamos por ahí. Vale. Vale, ahora que estoy aquí, voy a intentar enfrentarme a este. Quiero lo que hay en la caja. ¡Ay, no, no! Que no está mal. ¡Muere, muere, muere, muere! No tenía guante. Vale, quiero lo que hay aquí. Un calibre. No está mal. Otravesar. Decía yo, y ahora que si quiero volver... ...se puede atravesar si se muere. ¡Veas! 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 Ah, de que tarde No Qué mal con estos dos ¿Y con este qué? Vale, mira, la opción Esa opción no es mala Si giras a su alrededor No te da Vale, el problema está En entrar ahí Que yo creo Que va a haber un mini jefe ahí Un jefe no Porque no está La opción de invocar a nada Pero algo me dice Que un mini jefe sí A lo mejor no Y creo que si lo derrotas Te dará la llave de esta puerta Seguramente Vale, entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Ay, es que no sé si Voy a perder Los ergos Si me meto aquí Ya verás Ahí estamos Bueno, al menos esto no se cierra Al menos esto no se cierra Vale Hay que esquivarlo en el último instante No parece tan difícil de esquivar Si me deja escapar Claro, si me deja salir Vale, pues al final Creo que va a ser mejor Luchar Aquí No parece tan complicado Este Esos saltos Se pueden esquivar Y le puede dar un golpe Pero algo me dice Que no va a ser tan sencillo Más adelante Va a tener una segunda fase O algo así ¿Qué es lo que voy a hacer? La da que cuerpo a cuerpo Malo Hay que esperar un poquito más Un poquito más Para esquivar Se queda como un poquito en el aire Cuando hace eso Bien 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 Pues Qué mal No puedo, no puedo, no tengo aguante Ah, menos mal Maté, a la primera Y este, sí Esto sí, ahí estamos Esto sí me interesa, aunque el bicho ese se activa Pero al menos tengo el Stargazer un poco más allá Y te ahorras un montón de caminos Caja de suministros de Krat robusta, ajá Tengo que volver al... a ver Ahí está el jefe Ahí tenemos al jefe Voy a volver al hotel Garabato de Bautista estropeado Los corazones de Ergo conectan mentes con longitudes de onda Esa plenitud transparente donde no hay cabida para las mentiras Es ese nuevo mundo el verdadero O una prisión forzosa Quizás no logre pensar libremente Reírme por dentro O huir y huir Vale, ya sabemos que el jefe está ahí Ahí es por donde he venido Pero quiero volver A ver Quiero volver al hotel Subir de nivel Y... Y entregar la caja Vale, a ver lo que contiene la caja Primero entregar la caja Lo que pasa es que no sé a quién era ¿Era este? No Es aquí Vale Servir a Antonia es mi deber La razón por la que me criaron Esto ya me lo dijiste Bienvenido a lo que es Esto es... Añadir artículos en la tienda Darle caja de suministro de Krat robusta Es una caja de suministro Con la provección oficial de la ciudad de Krat La abriré para incorporarla a la tienda del hotel Mil gracias Buen señor Y... Ahora que... Sí, esto ya me lo has dicho Comprar... ¿Qué cosas nuevas hay aquí? Impulso alquímico Acelera el crecimiento de los frutos de monedas de oro Ay, mira, puedo comprar uno de cuarzo Eso es interesante Y puedo comprar un calibre El cuarzo y el calibre los voy a comprar Me voy a gastar mucho ergo No voy a poder subir de nivel Vale, los impulsos alquímicos No, no tengo ninguno A lo mejor A lo mejor hay que usarlo Voy a comprarlo Voy a comprar el impulso alquímico Que acelera el crecimiento de los frutos Por cierto Tengo que pasarme por el árbol A ver qué dice Un impulso del crecimiento botánico Creado por un legendario alquimista Con conocimientos misteriosos Reduce el tiempo que necesita el árbol De monedas de oro para producir frutos El conocimiento de los alquimistas Con sus muchas y diferentes facetas Trajo una gran abundancia El impulso botánico De uno de los alquimistas Incluso produjo un árbol milagroso Este alquimista fue el que creó el árbol El mismo alquimista que creó el impulso este Creó el árbol también Tiene sentido Vale, entonces lo que voy a hacer Es recoger los frutos Y no se puede hacer nada más Entonces cómo se usa Eh, no ¿Cómo se usa? Destruir No sé cómo se usa Pensaba que Si estaba cerca del árbol Saldría una opción de Usar el impulso alquímico Pero no Así aquí Míralo Es que tarda un rato Inyectar impulso Esto es lo que yo pensaba Impulso alquímico Tras absorber los nutrientes El árbol resplandece Vale Y ahora Tarda ¿Por qué pone aquí ocho minutos y aquí nueve? Va más rápido Pero será temporal Supongo Ah, ya entiendo Ya entiendo Esto es Este es el tiempo Que está activo El impulso alquímico Diez minutos Diez minutos Va a estar acelerado Y este es el tiempo Que falta para el siguiente Fruto Así que en esos diez minutos acelerados ¿Cuántos frutos me va a dar? Y O sea No es No es permanente Es temporal Diez minutos Vale Pues ya sé cómo se usa otra cosa ¿Qué más? Algo más Sí El cuarzo De aquí Ah, mira Puedo ¿Ves? Ahora resulta que cuando no hay ningún número Parece que le puedo comprar infinito Mientras tenga ergos Eso significa que puedo comprarle A este ¿Quién era? Había alguien que le podía comprar botella Ah, al de Al del mercado negro Vale Esto es nuevo La de piedra De media luna Es nuevo Pero claro Mejora A hoja de armas especiales Hasta más Tres No me sirve Y este mejora Las armas normales Hasta más nueve Vale Voy a A poner el cuarzo Y lo voy a poner aquí Aquí no puedo No sé Hay veces Que puedo usar Algunos Y hay veces que no No sé por qué Este sí me deja Pero este no me deja ninguno Y de aquí sí Y de aquí también Será porque el nivel 3 Ya eligió uno de aquí Potencia de destrucción Con bloqueo Perfecto Venga Vamos allá Vale Tengo 5.000 ergos He gastado mucho He gastado muchos ergos Vamos a ver cómo es el jefe Todo pero KID Congrejo De aquí Entonces Questa 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 vale, puedo pasar de esto sin que me den vamos allá Bienvenido a mi ring Aquí es donde la evolución se vuelve real Este es Víctor Ten miedo, pues soy Víctor, el campeón Me aleja mucho cuando hace eso Quizás sea mejor bloquearlo Ah, me dio Vale, ese golpe malo Quizás mejor salir corriendo cuando haga eso Ah, malo Qué duro es el bicho, eh? Mira que le he dado veces así Y solo le he quedado un trocito de vida Es súper duro Vale, ese golpe es nuevo Ahí le tenía que haber dado Ah, me pilló Siempre me pilla Siempre me pilla Siempre me pilla con esa Quizás mejor bloquear ahí Sí, 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 sí No 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 llega Maltaba un golpe Tenía que haber esperado un golpe más Ah, segunda fase Creo que segunda fase No 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 ese golpe ahora no. Muy mal. Ha habido dos golpes que me lo ha dado justo en el momento. La patada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es igual que Venom. Igual. Ahora es más rápido y más fuerte. Así que ahora viene el mal rollo. ¡Suscríbete al canal! Ahí le podía haber dado uno. Le podía haber dado ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ahora! En toda la cocorota le he dado ¡Ah! ¡No llegué! ¡Muere! Lo maté Creo, espero que lo maté Sí, me ha dado el logro ¿Por qué ser Wilde? He evolucionado Soy un hombre superior ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién ha sido? Vale, otro de los jefes, ¿verdad? Que me lo encontraré más adelante Este es el que vimos que activó la máquina Ah, no, espérate Este es Benigni Este es Benigni, me da a mí Sí, ¿no? O es V Este es el V que estábamos... Que hemos leído Se parece a Benigni Pero no, no, no Es V Es el de la máquina, seguro No Simon Minus Me sorprende que derrotaras a Víctor Las creaciones de Geppetto son... ¿Qué modales son estos? Me llaman Simon Minus Líder de los alquimistas Vale, ya sabemos quién es Hace mucho que conozco a tu padre Fuimos compañeros, ¿sabes? Geppetto no entendía Que la petronecrosis podía fortalecer a la humanidad Se cerraba a lo que se saliera de lo convencional Pero ni siquiera él puede detener un descubrimiento tan magnífico Abrirá la puerta a un nuevo mundo ¿Has visto este lugar, Tutu? Con tus propios ojos ¿No te parece inspirador? ¿Qué crees que ha hecho aquí nuestro remedio? Monstruos o empezar la esperanza de curación ¿Qué le digo? Esperanza de curación Vamos a probar esperanza Debo admitir mi sorpresa No esperaba que fueras tan racional como nosotros Me impresionas Aunque sea mentira Vale, creo que me he equivocado en esta respuesta Tiento haberte subestimado por ser una marioneta Tienes la mente abierta y estás dispuesta a oír la verdad sobre la petronecrosis La petronecrosis no equivale a la muerte Es la purificación de la esencia de una persona Un humano purificado que supere la petronecrosis Obtendrá un cuerpo fortalecido Y una mente libre de mentiras La esencia es el ergo Sí, el ergo que usas como poder fue en su día un ser humano Nuestra tarea es ayudar a los demás a experimentar esa purificación con este elixir Es un verdadero honor Y eso no es todo lo que puede hacer el ergo En manos de alguien que haya despertado Sus cualidades no tienen límite Ya tenemos los medios para controlar ese poder Un poder que escapa a tu imaginación Mientras te recreas en la miseria del pasado En la isla de los alquimistas avanzamos hacia el futuro de la humanidad Invito a venir a la isla y presenciar tú mismo nuestro triunfo O puede que hagas un esfuerzo en vano para detenernos Tal vez la estatua de la santa te ayude Sea como sea, buena suerte Oponerse a la evolución tiene que ser agotador Además de desmoralizador Mantén la cabeza alta, marioneta Y nos veremos pronto Que no se diga que Simon Minus Líder de los alquimistas no es hospitalario Llave de la galería de la estatua de la santa de la merced Esta es la llave que nos quedaba Eliminado Ergo del campeón renacido Y él sigue ahí, no se va Vale, ya se ha ido Estaba esperando que utilizar el Stargazer o me fuera a otro sitio para alargarse Entonces, hay una salida por allí Pero antes tendría que ir por aquí y abrir la puerta que me han dado la llave Pero No me quiero arriesgar Y voy a volver al hotel A subir de un nivel Subiré Carga, supongo Y también recogeré las monedas de oro Que por cierto, no he usado el cubo Ni siquiera lo he mirado Es que este jefe no es tan difícil Como el anterior El anterior era una pasada de difícil ¿Con qué has conocido a Simon? Tenía miedo de que llegara este momento Tendría que haberte hablado de Simon antes Pero es de esas cosas que hay que ver para creer Es el hombre más peligroso de Krat Siembra el caos y la muerte por un delirio al que llama evolución Simon quiere hacer evolucionar a un nuevo mundo en Krat Un futuro horrible Peor que los monstruos carcasa a los que nos enfrentamos Por eso te he despertado Eres el único que puede salvar Krat de Simon Encuentra la isla de los alquimistas Alguien sabrá cómo llegar hasta allí Yo también ayudaré todo lo que pueda Salva a Krat, por favor Elijas lo que elijas, te esperaré Por eso soy la oyente Para dar testimonio Subir de nivel ¿Puedo hablar con alguien? A ver, primero capacidad Tengo que seguir subiendo capacidad Vale, puedo preguntarle Sobre la oyente Siempre me he preguntado Por qué soy una oyente Por qué me llegó este poder En este lugar y momento Pero ahora lo entiendo El ergo quería comunicarse Que alguien oyera Que antes era humano O igual quería que alguien lo recordara Tal vez un dios O un ángel Quien sabe Pero los alquimistas Lo han mancillado todo El árbol de monedas de oro Es una creación patética Que hicieron a partir de los oyentes Con muchas de sus creaciones Es trágico Pero útil Puedes controlar el ergo Con frutos de monedas de oro Las tristes lágrimas De aquellos convertidos en árbol Si tienen la oportunidad Los alquimistas Podrían obligarme A crearles un árbol así O algo todavía más trágico El sacrificio de las víctimas De los alquimistas No sea en vano Con el fruto Te darán su fuerza Reúne frutos de monedas de oro Y deja que la estatua de la santa Te inspire para vencer Honrará sus sacrificios Su dolor Y sus lágrimas Vale Sobre la naturaleza del ergo La petronecrosis El frenesí de las marionetas Y las carcasas No son casualidad Todo está relacionado con el ergo El ergo es la esencia de la vida Creado por la petronecrosis Contiene los recuerdos Y las vivencias de las víctimas Por eso las marionetas A veces despiertan su antiguo yo O describen los recuerdos De otra persona Simon también ansiaba El poder del ergo Y se dio cuenta De que la curación De la petronecrosis Podía crear humanos potenciados Crad se convirtió En una ciudad de monstruos Y de la petronecrosis A causa de los horribles Experimentos de Simon El rey de las marionetas Intentó detener a Simon Pero tampoco le fue bien Eres nuestra única esperanza Salva a Crad De esta pesadilla Y ya está Entonces Ahora sí Voy a ver Ah, ya he subido de nivel Me sobran 4000 ergos Tengo El ergo del campeón renacido Que me da más 10.000 de ergo Ergo obtenido del campeón Victor Está repleto de un poder inmenso Un cazador de tesoros podría querer este ergo Pues vamos a ver Primero Voy a ir a recoger las monedas Y luego ir A ver Que me dan por ese ergo Porque el ergo anterior No, aquí no También era de 10.000 O sea, el del rey de las marionetas También era de 10.000 Y no tengo Eh, no No, no tengo más cuarzo Así que aquí arriba No tengo nada más que hacer Ey, no estaba aquí Ya no está ¿Por qué te has ido? ¿A dónde? ¿O a dónde te has ido? Ay, ahí hay algo que brilla Es que antes no brillaba Voy a mirar La gente no sabe Que hay tantos secretos bajo Krat Bla, bla, bla Esto ya me lo habías dicho ¿Qué hay aquí? Ese libro me recuerda ¿Conoces el cuento de la marioneta de madera traviesa? Es una historia muy conocida en Krat Y todo porque alguien la adoraba con todo su corazón Qué raro Ahora mismo no recuerdo ¿Quién era? ¿Quién era esa persona? Lo mismo Vuelve a repetir lo mismo Eh ¿Dónde se me ha ido este hombre? La señora Antonia ha escuchado que su enfermedad ha mejorado La señora Antonia se acusiona contra ella, para ser seguro Pero yo aún creo que el fruto de las monedas de oro es nuestra última esperanza Bueno, he saltado cosas, pero He oído hablar de un alquimista que sabe usar las medicinas más milagrosas Por favor, busque una forma de tratarla ¿Me lo repites? No No, no Ah, qué pena Le viene bien a este juego algún sitio donde poder releer de nuevo Cosas que te has saltado Vale, lo que había dicho Lo he leído rápido Lo que había dicho es lo de siempre Que quiere proteger la ley de Antonia Y que había un alquimista Que Y que él cree que las monedas Las monedas que estoy recogiendo Son importantes Y que hay un alquimista que podría curarla Vale, aquí nada Ah, espera, espera Hablar Sobre el gran pacto otra vez El gran pacto No pides mucho, ¿no? Muy bien El propio Gepetto lo creó Y yo Dios mío Yo hice que funcionara Está en todas las marionetas Cierta Conciencia Y en teoría Tenía que haber evitado que ocurriera algo como el frenesí de las marionetas Es porque no entendemos realmente el ergo O así lo veo yo A veces las marionetas con ergo Obtienen lo que conocemos como egos despertados Como una individualidad Lo cual es peligroso para alguien que no esté preparado Aunque es raro O lo era antes Y así nació el gran pacto Una garantía para la humanidad Pero no funcionó El frenesí ocurrió de todas formas Y aún no me lo explico ¿Cómo se saltaría el rey de las marionetas el gran pacto? Está claro que usó las ondas de ergo Pero ¿Qué hizo con sus conciencias? Pero ya es otra historia Cuando una sola marioneta inhabilita el dispositivo de seguridad de tantas otras ¿El gran pacto se rompe cuando despierta su ego? ¿O tras analuar el gran pacto alguien causó el frenesí? Si es lo primero el rey de las marionetas es culpable Si es lo segundo el rey es solo un eslabón No soy más que un simple genio brillante de la ciudad Y no pretendo ser otra cosa Por eso te pido que busques una solución Todo depende de lo que hagas y lo que decidas Vale, nada más Voy a hablar con Gepetto A ver si me dice algo nuevo Y me ha desaparecido el hombre este Quizás se hubiera movido en algún sitio Pero no No parece que esté en ninguna parte No recuerdas mucho aparte de la calle Rosa Isabel, ¿verdad? Pregúntame Bueno, es lo mismo Pregunta sobre la zona Y no me ha servido de nada lo que me dice Por aquí Nada, nada, nada Estoy buscando No está Ya me ha ido ¿Y ahora qué? Nada, a seguir Primero a usar la llave La llave de la puerta que me han dado ahora Sport Ah, mira Aquí es donde hay que entregar la botella Y aquí hay que hacer algo con el silbato Ahora estoy seguro de que hay que hacer algo con el silbato Porque Aquí dice Aquí pone el icono de la botella Y la botella yo ya la tengo Eso no significa Claro, eso significa que No es que haya que recoger la botella Y es que seguramente hay que usar la botella Y aquí lo mismo Aquí hay que usar el silbato En algún sitio de ahí De esa zona Vale Voy a ir ahí A ver si encuentro Es que no me acuerdo No me acuerdo de quién era el que me pidió La botella Este es el teatro, ¿verdad? Era alguien Alguien de una de las ventanas iluminadas Aquí ya no me acuerdo Vaya que no Ahí otro Aquí Aquí, aquí, aquí Anciano de la ventana Ah, la Blayweiss Incluso en la botella Es de un rojo característico Gracias, jovenzuelo Cuando tienes la petronecrosis Cada paso cuenta Pero este Atisbo de días más felices No tiene precio Ah, y se me olvidaba Hablando de precio Esto es lo que puedo darte Acéptalo, anda Moneda conmemorativa De Benigni ¿Qué es esto? Una moneda conmemorativa Regalada Como agradecimiento Por la anciana de la ventana Está grabada Con la cara de Benigni Las monedas conmemorativas De Benigni Se acuñaron Para su venta Como edición limitada Por el aniversario Del club de fans De Benigni Benigni tiene un club de fans Qué fuerte Fue un magnífico evento Al que asistieron Famosos y miembros De la alta sociedad Vale, pero sirve de algo Vale, volvamos al hotel Voy a hablar con Benigni A ver si me dice Algo de la moneda No Pues nada Seguir Voy a seguir Ahora habrá desaparecido La botella, ¿verdad? Sí Está claro Esto es que aquí Hay que utilizar El silbato En algún sitio Y yo me he vuelto loco Y no lo encuentro Mejor usar la anterior Esta no Porque tengo que pasar Por delante De esos tres Bueno, no, no Espera No, mejor esta Mejor esta Creo que es mejor esta Porque no tengo No, no tengo que bajar Esas escaleras Creo que es por Por la derecha Ahora Me deja Bajar por las escaleras Hay que ir Por aquí Por aquí Y la puerta estaba por aquí Esta puerta Vale, a ver A ver qué tienen que ver Las monedas con esto Utilizado la llave De la galería De la estatua No sé qué más Porque esto va súper rápido Y esta que hace aquí Respetar Me ha dado Un nuevo gesto Gesto de respeto Estatua de la Santa de la Merced Puedes restablecer el sistema Cuando la estatua De la Santa Usando la estatua De la Santa de la Merced Gastarás frutos De monedas de oro Para restablecer Tu nivel Órgano peo Ah O brazo de legión Cuantas más veces Lo hagas Más frutos de moneda De oro necesitas Básicamente Es para restablecer Todo Pero yo No lo voy a cambiar Una cosa así Que podría cambiar En vez de usar En vez de comprar El brazo De El que tengo ahora Que no lo uso El del escudo Podría Bueno el del escudo Si Podría cambiar No tengo aquí La lista de brazos No puedo Bueno Podría cambiar El brazo Que hace Que pone minas Por el brazo Que lanza Misiles Quizás Por probar Pero Creo que no lo voy a hacer Investigar Marioneta que sueña Con una nueva vida Ofrece Un fruto Este dispositivo Funciona con frutos De monedas de oro Vida nueva Para una marioneta vieja Vale Restablece nivel Órgano peo O brazo de legión Y ya está A ver Que me cuenta Sofía ahora Elija lo que elijas Te respetaré Por eso soy la oyente Para dar testimonio Esto es lo mismo Puedo subir de nivel aquí No sé por qué está Está aquí Ah claro 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 Cuando restableces tu nivel Puedes venir aquí Y volverlo otra vez Y volverlo otra vez a elegir Correctamente Está para eso Para no tener que volver al hotel Oye Así habló Durante miles de años Durante miles de años Los deseos de los humanos Perecieron Pero uno alcanzó una estrella Aquello fue un milagro Y más que eso Pues la estrella Era formidable Respondió a los humanos Y bajó a la tierra Fue el comienzo de todo Vale Aquí puedes Puedes volver Cuando quieras Pues nada No voy a hacer nada aquí Así que Ah La estatua está después La considera después De la sala de conferencias Para mí está antes Pero bueno La descubre después Es el orden En el que Se han descubierto Los Los Stargazer Vale Voy a seguir La isla de los alquimistas Según la guía Benigni Ha estado en ese sitio Algo es algo Supongo ¿Qué me estás diciendo? Que tengo que volver Al hotel Hablar con Benigni Me falta una cosa Es que no quiero irme Sin hacerla Me falta algo A ver Aquí ¿Qué hay? Ahí está Benigni Ah no, no, no Están los acechadores Vale Pero no Me falta matar A un mini jefe De esto O bueno No es un mini jefe Creo No sé si vuelve a aparecer De nuevo o no Pero da igual Me falta La marioneta Que llevaba Un hacha Eléctrica A saber dónde está No me acuerdo muy bien Pero bueno La buscaré Creo que desde aquí Desde aquí Puedo usar la puerta principal Que la abrí ¿Dónde está la puerta Aquí? Esta es la puerta principal Y también Si no recuerdo mal Abrí esta puerta Y aquí está Este es el que quiero matar Que me faltaba A ver Eres muy chungo Hace los mismos golpes Que el otro A ver Recárgate Recárgate Vale Vale Todos esos golpes Mal Hay que salir corriendo Es este golpe Este golpe Es el que hay que salir corriendo No No Ya verás Que me mata Por ir a lo loco No voy a poder con esto Que duro Venga Muérete ya Muérete ya No del todo No se muere Vamos a pillar Un cabreo tremendo Ya Al menos lo maté Amuleto de fuerza Amuleto de fuerza A lo mejor me viene bien Tengo Es que todo me viene bien Motricidad más cuatro No está mal Si lograra Si lograra Un hueco más De amuleto Creo que le pondría ese Vale Y ahora si Un hueco más